La contaminación tiene dos partículas, ¿verdad? 2.5 y la 10.pm, son micas. Esas son tan peligrosas que una vez que se te van por tus vías respiratorias a los pulmones, haz de cuenta que se te insertan como millones de dardos envenenados y se meten en los alveolos. Y se quedan ahí. Gone for good. Ahí vas a tener ya problemas de cáncer, de asma, broncas en el cerebro, infartos, alergias, etcétera. Entonces, este tema, mientras ellos no se convenzan de que sus hijos también viven aquí, que también sufren los mismos cánceres, también sufren los mismos problemas cognitivos, también sufren los mismos efectos del asma. Una vez leí una clínica de una neumóloga inglesa, ¿de acuerdo en qué periódico decía? ¿Saben cuándo van a entender? Cuando vayan conmigo una noche a atender un niño menor de 14 años, cuando trata de respirar como si fuera su último instante de su vida. Imagínate lo que no sufriría con esos niños. Entonces, tú vas al universitario y te das cuenta de que el número de niños con cáncer, la última vez que hicimos un... Al hospital, ¿no? Al hospital universitario. Era del 375% niños con cáncer menores de 14 años. Que batallamos para que nos dieran los datos, como no tienes idea. Finalmente nos los mandaron. ¿375% qué? ¿Crecimiento? El aumento de... La tasa de crecimiento de jóvenes con cáncer, de niños con cáncer. Menores de 14 años. ¿300%? 375. Eso ya sería un problema de salud pública, va a decir. Claro. Time out. Párenle, carlos. Y son tan ilógicos, tan cínicos y tan perversos, que te dicen, estamos respirando a 418 microgramos por metro cúbico. ¿Qué es eso? Pues ya me morí, cabrón, no sé cómo viví hoy. Si la máxima son 20. Y entonces te dicen, sale un comunicado, mal hecho, lleno de errores de autografía, que ahí está. Sí, pensé. No lo han corregido. No lo han corregido. Entonces dice, acabamos de decretar ahorita la contingencia ambiental número 1814 del párrafo. ¿Qué es eso? ¿Y? ¿Qué, güey? ¿Vas a parar? ¿Vas a detener el tráfico? ¿Yo me voy para mi casa? ¿Los adultos me van a ir para mi casa? ¿O me voy a chambear? Por eso te digo, ¿cuáles son las acciones? Están jugando a ver cómo nos engañan. Y ya nos acostumbraron, Santiago, que eso es lo más grave, a vivir en una cámara de gases.